¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, se lo va a suena! ¡Valta pereña, compa! 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 Sé que yo sé que ganen dos vallones. Lluve, lluvia, lluvia, ganen dos vallones. Sé que yo sé que ganen dos vallones. Suena el macizo, dice. ¡Uy, uy, uy, uy! Allá para la familia Flores. Familia Salvador. ¡Uy, uy, uy! ¿Será que aún cuenta con mi vallón? ¿Será que aún cuenta con mi vallón? ¿Será que aún cuenta con mi vallón? Tamayo, tamacán en dos vallones. Sé que yo sé que ganen dos vallones. Tamayo, tamacán en dos vallones. Sé que yo sé que ganen dos vallones. Y nos vamos saludando hasta Paredón Pérez, compa. Allá para la familia Ramírez Cruz. Para el señor Marcelino. Para su comitiva. Jaborcito, primo. Jaborcito, primo. Jaborcito, primo. Yo me gané el toballón, yo me gané el toballón, sé que yo sé que gané el toballón. ¡Gracias! Salve, pues. Por ahí no más queda, hombre, la música de mi tierra, hombre, algo del señor Mateo Reyes. Vamos a conocer con otro tema más para todos ustedes, para que sigan divirtiéndose por acá, hombre, con la música de la banda Pereña. Vamos a avanzar con más música. ¡Avance!